Una decisión tomada entre rejas, el final de la banda terrorista ETA, análisis, Javier Pagola. Euskadi Tascatasona afirma el finiquito de los de 60 años de actividad criminal forzada por su derrota. Sin posibilidad de reclamar nada a cambio porque no hay nada que agradecerle. ETA tras una larga agonía ha muerto y ahora comienzan los trámites para repartir la herencia. Aunque todo lo que ha llegado, lo que ha legado son deudas que muchos habrán de pagar. Los herederos de la banda van a intentar ahora lo que no lograron con la fuerza del terror. Atraer al PNV a un frente independentista. ¿Para qué más de medio siglo de terror? Al recurrir a su único cabecilla en libertad, José Antonio Urrutico Echea, yo su ternera, para leer el acta de defunción, la banda terrorista ha querido revestir como una iniciativa voluntaria lo que en realidad es una medida tomada desde la cárcel. Porque los dirigentes que han adoptado esta decisión miran su negro futuro a través de las rejas de Alcalameco, Zuera, Puerto de 1, Albolote, La Chanté, Mont de Marzanne, Marcel y Le Bomet. Con la presencia del inductor de las batanzas de Hipercor y de la casa cuartel de Zaragoza, se ha pretendido además reivindicar la trayectoria de Euskadi Tascatasuna. Eso sí, previo lavado de imagen proclamando a las nuevas generaciones que en el País Vasco y Navarra hubo una confrontación con el Estado y que en ambas partes se cometieron errores. No en vano, ternera, ha sido durante 40 años máximo dirigente de la banda. Él es la historia viva de Euskadi Tascatasuna, pero nada oculta la derruta de ETA. Ni siquiera el hecho de que el anuncio de su disolución haya tenido como escenario el pomposo palacete que acoge la fundación Henri Dunant de Ginebra. Un por una provocación para las víctimas del terrorismo. Otra más. Tras su penúltimo debate interno hace aproximadamente una década, ETA asegura que, en caso de resolución del conflicto, no desaparecería, sino que continuaría como organización política dentro de la izquierda adversale. Entre aquel compromiso de 2008 y el anuncio de ayer, cuando señala que ya no será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores, no ha mediado negociación alguna con el Gobierno. Entre aquel debate de 2008 y la decisión anunciada ayer de desmantelar totalmente el conjunto de sus estructuras y dar por concluida toda su actividad política, solo ha habido una sucesión de detenciones, Thierry, Cherokee, Aichor, Iriondo, Oata, David, Pla, Irache, Sorzabal y el desmantelamiento de varios depósitos de armas. Y además, ETA desaparece sin que, en contra de lo que contemplaba su hoja de ruta, haya habido resolución del conflicto. Antes, al contrario, en el comunicado leído por Josu Terrera, se reconoce que la confrontación sigue ahí. ¿Cabe prueba más concluyente de que ETA ha sido derrotada? La banda afirma ahora que su disolución, así como la entrega de armas y el reconocimiento del daño causado, es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. Pero resulta que, tres años antes de aquel anuncio, en 2009, ETA dejaba muy claro que no dará nunca las armas al enemigo, ni las romperá, las guardará. Nueva prueba de su derrota. Su trayectoria es una larga historia de muerte y destrucción, pero también una sucesión de derrota tras derrota. En sus inicios decía que la independencia y la amnistía no se negocia, se impone por la fuerza de las armas, y mediante una sublevación popular, 60 años después, cierra sin lograr la resolución del conflicto. Acumulación de fuerzas. Pero ojo, ahora la banda va a intentar conseguir sin la lucha armada, lo que no logró con seis décadas de intensa actividad terrorista. Y el mensaje no va dirigido al gobierno de la nación, sino al de Agujuria Enea. Ya lo dice Josu Ternera en la carta leída ayer. El objetivo ahora es la acumulación de fuerzas. Además, habría que añadir soberanistas, y a partir de ahora los dirigentes de la izquierda berchale le van a recordar al PNV que durante años han venido diciendo que el obstáculo para su frente independentista era la violencia de ETA. Ya no hay excusas. Pero la pretensión de Sortu, que no tardará en cambiar de nombre, no es adiarse con el partido de Íñigo Urcullo, sino liderar ese frente como ERC en Cataluña. Incluso absorber al PNV. Quieren aplicar el principio de la unilateralidad, que al fin y al cabo fueron los hombres de Otegi quienes lo importaron del modelo Kosovo. Los facultativos que le han asistido en su larga agonía, entiéndase mediadores internacionales, dirigentes de Sortu, acaban de extender el certificado de defunción de ETA, aunque no estaría de más que los forenses, policía, guardia civil y CNI, acrediten su muerte definitiva y se proceda a darle sepultura. Nada de acapillas ardientes en su homenaje, pero queda un grupo disidente, en estos momentos sin capacidad operativa, que sea apropiado de una veintena de pistolas y material explosivo. Habrá que vigilarlos, porque podrían aprovechar esa alusión en la carta a que ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él, para reflotar la banda y sus siniestras siglas. Que no esperen contraprestaciones por dejar de matar, como cuando han asesinado a 857 personas, se transmite desde el gobierno que no esperen premio por disolver unas estructuras que ya estaban prácticamente desmanteladas. Tuvieron alguna oportunidad en las conversaciones de Argel con el ejecutivo de Felipe González en 1989, en el diálogo con el gobierno de Aznar en 1988. Pudieron obtener algún tipo de generosidad durante el llamado proceso de paz con Rodríguez Zapatero, pero ETA aprovechó aquellas treguas trampa para reorganizarse y en cuanto se sentía con capacidad operativa, reanudaba la actividad terrorista. Como mucho, el gobierno podría proceder al acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. A mediados de los años 80, el ejecutivo de Felipe González aplicó la dispersión porque detrás de los reclusos había una organización potente que mantenía férrea la disciplina y abortaba cualquier intento de deserción. Las cárceles. Si ya no será esa circunstancia, podría modificarse ese aspecto de la política penitenciaria, tan legal la dispersión como el agrupamiento. Lo que ocurre es que ya se ha hecho tarde. A ETA se le ha hecho un tarde para todo, porque ha dejado pasar demasiadas oportunidades y todo padece indicar que ahora el gobierno le exige, además de la disolución, que pida perdón a las víctimas y colabore con la justicia. Se lo exige para un gradual acercamiento, de atajos para recuperar la libertad de manera prematura, nada de nada. En fin, extendido de parte de defunción de ETA, comienzan las gestiones para repartir la herencia. Pero todo lo que deja son deudas, asesinatos, sin esclarecer, presos en las cárceles, prófugos deambulando de un país a otro, un foco violento de momento sin capacidad de renacerle las propias cenizas. Los responsables tendrán que hacer frente a estas facturas elevadas, bajo la premisa de impunidad, cero. Quedan en momento 358 asesinatos sin resolver, a los que habría que sumar otros muchos atentados con heridos o cuantiosos daños materiales. Unos y otros crímenes exigen poner nombre a sus autores, sobre todo para hacer justicia, pero también porque a esclarecerlos contribuirá al relato fiel de lo que aconteció durante los años del terror. Pero si ninguna ETA quiere saldar la deuda por estos crímenes sin resolver, antes, al contrario, han destruido las armas y cuántas pruebas podrían implicarles. ETA tiene algo más de 300 presos, de ellos 245 están recluidos en cárceles de España. Alrededor de medio centenar de estos internos tardarán muchos años en recuperar la libertad por sus muchos crímenes y después de que se les aplicara el nuevo código penal, algún abogado les ha dicho durante el último debate que una vez disuelta ETA se acelerará su escarcelación, aunque no de forma inminente. Nada menos cierto, el resto permanece en Francia, algunos de los cuales cumpliendo cadena perpetua. Los expertos antiterroristas cifran en media docena de los liberados en activo que han permanecido estos últimos años en ETA, en labores de mantenimiento, preparando la liquidación por cierre de negocio. Existe contra ellos orden de busca y captura que se aplicará en cuanto sean localizados. Salvo uno o dos, el resto se ha replegado a terceros países de Europa y no se descarta que acaben en Iberoamérica. Hay registrados un centenar de tarras con diversos grados de responsabilidad en la actividad terrorista que permanecen huidos por Francia, otros países de Europa y América. Algunos les han prescrito ya el delito, aunque no desean volver porque tienen ya la vida resuelta. Queda un grupúsculo, ATA, que acoge a etarras críticos con la decisión de disolverse y entregar las armas. Parece hoy por hoy imposible que organizen una banda terrorista. Algunos que no saben hacer otra cosa podrían tomar el camino de la delincuencia común. Ya ocurrió con algunos miembros de los comandos autónomos anticapitalistas e incluso antiguos polimilis, que se apropiaron de armas y las usaron para atracar entidades bancarias. Pura y desesperada supervivencia. Asesinos, cobardes y alemañas.